No me digas nada, solo atrévete, déjame besarte lentamente toda Es que tú no ves que a ti yo te deseo, que quiero que seas mi amante unas horas No me digas nada, solo atrévete, déjame besarte lentamente toda Es que tú no ves que a ti yo te deseo, que quiero que seas mi amante unas horas Te haré feliz, no te acordarás de este hombre que te hace sufrir Y sé que es así porque lo noto en tu mirada Te haré feliz, no te acordarás de este hombre que te hace sufrir Y sé que es así porque lo noto en tu mirada Baby girl, baby girl Te haré volar en la cama a la mate Y endulzaré tu cuerpo con mis labios al besar Quiero descubrir lo que él no ha descubierto Desgarrando tus entrañas y haciéndote el amor No me digas nada, solo atrévete, déjame besarte lentamente toda Es que tú no ves que a ti yo te deseo, que quiero que seas mi amante unas horas No me digas nada, solo atrévete, déjame besarte lentamente toda Es que tú no ves que a ti yo te deseo, que quiero que seas mi amante unas horas No me digas nada, solo atrévete, déjame besarte, 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 déjame los demás as spectrumio,所以 es te 500 mil